En todos los casos hay interés en ayudar a los migrantes, en todos los casos. Pero muchos países están atravesando por situaciones difíciles en lo económico, no cuentan con presupuesto, hay conflictos, ya sea por confrontaciones políticas, por el bloqueo en el caso de Cuba, que es inhumano, violatorio de los derechos de los pueblos. Eso es un agravio mayor al pueblo de Cuba. El que se le bloquee, el que se castigue a quien quiera ayudarlos, el que no puedan llevar a cabo relaciones comerciales con ningún país, porque las empresas son sancionadas, y los derechos humanos, y la gente. ¿Y saben por qué lo hacen? Por cuestiones políticas, para que ante la necesidad, en este caso el pueblo de Cuba, se revele en contra de sus autoridades. O sea, crear un ambiente de inconformidad por falta de lo indispensable, por falta de alimentación, por falta de satisfactores básicos, para, con propósitos políticos, socavar a las autoridades de otro país. Esa es una violación flagrante a la soberanía de los pueblos. Nadie tiene derecho a hacer eso. Y es utilizar al pueblo, valerse del dolor humano. Entonces, pues esto está generando un problema. Y lo mismo en otros países. Tenemos que ayudar todos. Y en el caso nuestro, México, despaso, obligado. Imagínense, ¿cuántos kilómetros desde la frontera sur hasta la frontera norte? ¿Cuántos riesgos? Pérdida de vidas por accidentes en camiones. ¿Cómo no nos va a doler eso? Sean hermanos venezolanos, cubanos, haitianos, colombianos, guatemaltecos, de cualquier nacionalidad. Entonces, para eso se la reunió. Y es también, es un llamado a que las naciones que tienen posibilidad económica ayuden, copeden lo que nosotros estamos planteando. Y para eso es la reunión del domingo. Y ya les vamos a informar que el resultado.